Estoy laburando todo el día, para los que no lo saben. No lo sabemos. No lo saben. Nadie lo sabe. No lo van a saber. Nadie lo sabe, claro. En el día de la fecha vengo con un hecho insólito, ¿sí? Una de esas cosas que nos suelen pasar en la vida diaria. Sí. Pero que una persona de santa fe, una persona de mi misma edad, decidió contar en redes sociales. Bien, bien, bien. ¿Y qué pasó? Se volvió perma, viral. Acompáñenme a ver esta triste historia. Esta triste historia. Bien. Para mí es una triste historia. ¿Por qué? Es muy triste por el desenlace. ¿Qué pasó? Yo tengo un amigo. Debiste haber puesto a Virginia Lago ahí, ¿no? No, no, no. Virginia Lago. Yo quiero contarles que tengo un amigo de fútbol, una persona con la cual le jugamos fútbol 5 todos los miércoles. Debe ser como vos, no sabe nada del fútbol. Pero jugar sí, así que... ¿Qué te haría Carlos, che? Está todo bien, Connie. ¿Usted sigue hablando? Después del clásico hablamos. Así que... Basta, basta. Basta, basta. Es el momento de apostar, Pancho. Basta. Primero vamos con la tendencia, después apostamos lo que quieran. Sí, dale. ¿Qué pasó? Pasamos a la siguiente imagen. Mi amigo Edu... No, no, basta, basta. Basta de la triste historia. Pasamos a la siguiente. Mi amigo Edu. El cabezón, Edu. Sí, el colorado. Edu Facio, tuiteó, un tuit que se lo voy a leer. Si sos la chica rubia de Santa Fe y este martes 15 de marzo se te quedó la 4x4 blanca en el semáforo de General Paz y Salvador del Carril, déjame decirte, déjame decirte, que después de ayudarte a empujar, me enamoré de vos. Venga, no, venga. Es un amoroso. Después de empujar. Tengo data de este chico, sí. Además, abajo puso, ayúdame a encontrarla. Por favor, yo colaboré. Yo colaboré. Ayúdame a encontrarla. No quiero que pases a la siguiente imagen, quiero que pongas el audio. Edu me comentó la situación. No, es periodismo esto. Me comentó la situación. Esto es periodismo, carajo. Pancho investiga. Vamos a escucharlo a Edu. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Bueno, ¿cómo va? Hola. Ahí todos en la radio, ¿cómo andan? Bien, bien, Pancho. No, tranqui, les paso a contar más o menos la secuencia. Estaba dormido, estaba dormido. Estaba volviendo al gimnasio. Cansado ya todo, todo con ganas de llegar a casa y poder bañarme, cambiarme. Nada, hay una chica, se le queda la camioneta ahí en el semáforo de General Paz y Salvador del Carril. Sí. Empezó a ver que le tocaba bocina y todo. Querían empujar con, creo que estaba con una amiga, no sé quién era. Bien. Y no arrancaba, no arrancaba y justo estoy cruzando y me dice si la quería ayudar. Cuando me cruzo, la camioneta seguía sin arrancar, entonces empezó a volantear para poder orillarla en la esquina. Perdón, claro. Así dejaba pasar los autos y no le tocaba más bocina ni nada. Claro. A todo esto yo ni siquiera le miré la camioneta, o sea, la marca, nada, todos me abarren en Twitter por eso, de que nunca me fijé, que qué sé yo. Modelo. Cuando terminé de empujar, bueno, me quedo ahí, qué sé yo, para decirle a la piba si ya estaba o necesitaba un número. Y me dice, bueno, gracias, qué sé yo. Y yo me quedé como unos dos segundos ahí, perdido, viste. No. Me fui para mi casa nomás y cuando estaba volviendo, iba pensando, por qué no le pedí el Instagram, por qué no le pedí nada. Pero bueno, al parecer todos mis amigos la conocen. Yo no tenía idea de la existencia de esta chica. Todo menos vos. Pero nada, ahí todos me están diciendo que active, qué sé yo, en Twitter. No pensé que si iba a volver tan viral porque lo puse para boludear nomás y me levanto hoy y ya tiene 18.000 me gusta, no sé cuánto retweet. Un montón. No, nada. Me dicen que active y todo, pero no. ¿Qué pasó? No me hace toda la solicitud. Sigue todo en pausa y creo que va a seguir así porque me parece que no me va a dar bola. No, 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 no. No, 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 no. La gente de Twitter, la gente de Santa Fe y todo alrededor porque me di cuenta que llegó más lejos de lo que esperaba. Bien, bien. Bueno, nada, eso. Un saludo a Edu, un saludo a Edu, por favor. Gracias, Edu. Es mi amigo, es mi amigo. Digamos que son esos amigos que veo muy de vez en cuando pero que me llevo muy bien con ellos. Yo colaboré, yo colaboré. Lo primero que hice a la mañana al levantarme fue retweetearlo. Edu nos hizo un spoiler en su audio de que no le dio bola, ¿sí? Y vamos a pasar a ver la siguiente imagen. A ver. Le contestó la chica, Lara Galmez. Le puso, ja, 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 qué vergüenza esa situación. Muchas gracias por la ayuda. No, no la conozco. Pobrecito, pobrecito, mi amigo Edu le responde a su respuesta y dice, ja, 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 de nada, con dos A. Eso es de hacerse el simpático, poner dos A al final. Casi te matan los de atrás. Casi te matan los de atrás. Basta, Edu, basta. Ya te están pateando en el piso, Edu. Igual hay una situación. Si te pido ayuda con el auto y vos me pedís el Instagram, te cancelo totalmente. No, no, no. No, no, es dependiendo. Eso es de pitín, perdón. No, es dependiendo de la situación. No bardés a mi amigo, Edu. Completamente. Pobre Edu. Un tipo respetuoso. Él hace la autocrítica de no haberle pedido su Instagram en ese momento. Y lo bien que hizo no hacerlo en ese momento. Salo, es una práctica habitual, ¿eh? Igual. Sí, pero por eso te digo, chicos, te lo digo como mujer. Vos venís en esa situación. Pitín, chau. Bien, perfecto. Bueno, bueno. Lo bien que hiciste, Edu. Edu, muy buena la decisión de no haberle pedido el Instagram, May. Bien, bien ahí, bien ahí. Lamentablemente la chica no le dio bola. Pobre Edu. Yo quiero aclarar, Edu, un tipazo. Un tipazo. Venía del gimnasio. También está muy en forma, Edu. Sí. Tenía... Venía entrenadito. ¿Podemos pasar alguna foto, Edu? No, no. Salome, no. Basta. Voy a empujar a él. Se me quedó mi camioneta también. Ayúdame, Edu. Sinceramente me pareció muy interesante. Ayer nos riamos mucho con mis amigos de esta situación de pobre Edu. Todos conocíamos a la chica esta, pero él no la conocía justo. ¿Les pasó alguna vez? Es justo en mi zona. General Paz y Salvador. No, bueno, Salome, vos también. No, no, no. Es por ahí que pude haber visto esta situación y no la... Justo. No vi, no presta atención. ¿A ustedes quería preguntarles a raíz de esto para estirar un poquito más? Al aire. Lo di. Qué descarado. Acá vamos a ladrar y vamos a hacerlo a mano limpia. Alzada, sí. ¿Alguna vez tuvieron alguna situación amorosa vía redes sociales? ¿Conocieron al amor de su vida vía redes sociales? ¿Sí? Ah, se casó, Tincho. No, la verdad que no. Sí. ¿Sí? ¿Cómo tienen algo para contarme? ¿Tienes algo para decirme de...? ¿Puede resumir su situación, Tincho? ¿El inicio? Ah, no tiene el micro. Ah, ok. No tiene el micro. Bueno, conoce a Ixulop por una aplicación de citas que buscaban algo serio ambos. Empiezan a hablar, se conocieron, flashearon amor, ese amor, pero... Intenso. Fuerte. Intenso, sano, hermoso y se casaron así. ¿Ah, qué lindo? Sí, 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 sí. Y son el amor de sus... Qué loco. Sí, lo conté bien, Tincho. Sí, lo conté bien. Esto, esto, esta situación me hizo acordar a la cantidad de veces que yo era chico, iba en el colectivo, y me cruzaba miradas con alguien, y era el amor de colectivo. Claro, y se iba, y se iba, y se iba, y vos perdías el rastro. Y se iba, y yo me bajaba en albiarro y decía, qué cosa. Ahora es muy común que la gente se conozca en redes sociales, o se conozca y, digamos, y hagan un touch a través de redes. Match, touch and go. Match, un point, match point. Match point. El match primero. Me acontra que hay una aplicación que yo debía haber conocido cuando estuve todo el año separado, y ahora ya no necesito. Ya está tarde. Escuchá, ahora es muy común que la gente, digamos, vos me contabas que tuviste una relación... Mirá, yo conocí al amor de mi vida por Instagram. Por Instagram. Por Instagram. Por Instagram. El amor de su vida, que no es poco, ¿eh? Es el amor de mi vida. Tiene 21 años. Tengo 21 años y hasta el momento, hasta el momento es el amor de mi vida. Sabés lo que es la vida, lo que te falta de vida. ¿Fred y Mercury a qué edad conocí al amor de su vida? ¿Quién es el amor de la vida? Yo también pensé que mi primer novio era el amor de mi hijo. Bueno, déjenme equivocarme, pero déjenme probar primero. Van a venir amores mejores. Menos intensos quizás. Ojalá que no. Menos intensos, pero mejores. Capaz que se quiera con mi oreja. Escuchá, te digo algo. Yo lo que me doy cuenta, que es muy común ahora, que las relaciones tengan necesariamente a ver con el amor. Y de hecho abordamos todo el tiempo situaciones, o especulamos, o la prensa especula para situarnos mejor por afuera de esto. La prensa especula, no te hablamos con el laucha. Sobre si lo sigue o no lo sigue, si le puso like o no le puso like. ¿Quiénes son? Hay como mucha incidencia en las redes sociales en la vida de las personas. Sí. En la vida amorosa de las personas. Sigue existiendo el amor de, no sé, estoy en un bar tomando algo, cruzo miradas con alguien. Bueno, los que... Te quería contar una historia en relación a eso, no con redes sociales, pero tengo un amigo muy cercano que en el cajero, ¿ubican el cajero automático que está en el Ministerio de Salud? Sí. ¿Lo ubican? Santa Fe, acá a pocas cuadras. Primero de Mayo y Juan de Garay, exactamente, ese cajero. Sí. Él iba siempre y veía a una chica que le gustaba, hasta que un día se dejó a propósito la tarjeta de débito. Es muy jugado. Muy jugado, jugadísimo. Porque la de débito encima. Muy jugado. La dejó a propósito y le llevó algo así como dos semanas de charla en Instagram y después salieron, fueron novios. Fueron pareja, dos años ahora se separaron, pero bueno. Bueno, pero podríamos decir que hizo una estrategia sana. Sí, olvidarse la tarjeta. Los análogos, como yo. ¿Los qué? Los analógicos. Claro. Sí. Las redes sociales sirven para reencontrarse. También. Para buscarse y reencontrarse. La primera noviecita. No sé si es la primera novia, pero alguna persona que vos te quedó alguna cuenta pendiente o que tuviste alguna historia, las redes sociales son el gran lugar donde encontrarte con esa persona. ¿Qué hacer? ¿Qué hace? ¿Qué hace tanto tiempo? De hecho, yo me encontré ayer con un mozo de Ojalá, se llama Raúl, que me mandó un mensaje y dice, hey, Connie, ¿te acordás, Raúlito? Raúlito me mandó, hey, Connie, me estaba viendo una foto de acá de Red. Dice, hey, Connie. Digo, es increíble como las redes sociales, mirándolo del lado, si se quiere, exclusivamente afectivo, te sirven para vincularte con gente con la que, por razones físicas, vos no te cruzas. Claro. O vive en otro lado. Bueno, yo tengo una historia personal muy loca. También, mi tío encontró a un hijo de él en redes sociales. Wow. O sea, en realidad, el hijo de él lo encontró a mi tío. Mi tío no tenía conocimiento de una noche de pasión en el medio de Brasil. Y un chico muy parecido a él le habla a mi papá primero por Facebook y le dice, hola, tengo que contarte algo. Mi papá le dio la cara y dijo, es igual a mi hermano. Es idéntico. Bueno, la cuestión es que mi tío tenía un hijo. Mi tío no lo sabía. Claro, no tenía conocimiento. Y nada, no, un lindo encuentro. ¿Qué había eso? No, pero bonito encuentro, ¿eh? Se lo tomó todo positivamente. Muy bien. Completamente amoroso. Claro. Yo creo que las redes sociales son un nexo que conecta. Que sirve. A veces, a veces no. Ojalá siga existiendo el amor por fuera de esto. Y que surge el amor por fuera de esto. Pero no está mal tampoco, ¿no? No, no está mal. No está mal. Es un inicio, sí. Pero es un arma de doble filo.